Pues bueno, por aquí haciéndote una llamada. ¿Cómo ves, mi buen amigo? Bien, estamos atentos ahí a la denuncia que usted hace por un abuso de autoridad perpetrado por la autoridad municipal de Tlaxiaco. Cuéntenos. Así es, fíjate que por aquí nos mandan un video y nos mandan un mensaje en el cual hubo un abuso de autoridad el día jueves 16 del presente mes del año. Y pues bueno, nos llama mucho la atención, ¿verdad? De que en este sentido el abuso de autoridad que se refleja ya es un video que se hace viral, donde efectivamente es en la ciudad de Tlaxiaco. Y entonces he tratado de comunicarme con el presidente licenciado Miguel de Jesús Pérez Vázquez o el secretario Jairo Jiménez, en el cual no tuve por ahí suerte. Y pues te comento, mira, desafortunadamente la policía municipal hoy en día, pues sí, quizás por la carga de trabajo que se tiene, ¿verdad? Este, a veces no cumplen, no se cumple esa normatividad dentro de, se da el abuso municipal por parte en ese entonces de la unidad PM-062, que es la que estaba tripulando por ahí. Y entonces toman a una persona y tú sabes y tú conoces igual que hay una ley nacional sobre el uso de la fuerza, ¿sí? Y en ese sentido, en el artículo 5 nos indica que cómo se tiene que llevar a cabo el uso de la fuerza se hará en todo momento con pleno respeto a los derechos humanos. Pero desafortunadamente hubo una violación a los derechos humanos de esta persona y pues se ve claramente que la policía municipal no lleva a cabo el protocolo de Estambul. ¿Cómo ves? Grave, grave, grave porque toda detención se tiene que verificar, se tiene que realizar con apego a derecho. No se puede hacer de forma arbitraria y no se puede hacer quebrantando las garantías individuales. Sí, sobre todo esa parte que hago una llamada de atención aquí al presidente municipal, el licenciado Miguel de Jesús Pérez Vázquez, al secretario Jairo Jiménez, al director de Seguridad Pública. No tengo el gusto ni tengo el nombre de él de conocerlo, pero sí que no se les olvide que al final de cuentas somos seres humanos y son seres humanos. Y es una persona en el cual ahí en el video claramente se ve que lo único que tenían que hacer es levantar una falta administrativa, le retiran la placa y entonces ahí comienza el jaloneo. Pero por una placa, imagínate, más de cuatro elementos de la policía municipal sobre una persona. Lo único nada más, la llamada de atención es de que no se les olvide que somos seres humanos y que ojalá el Estado tome cartas en el asunto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Oaxaca, la Contraloría del Estado de Oaxaca, tomen cartas en el asunto en este sentido, la Mesa de Responsabilidades para Servidores Públicos y que se abra una carpeta de investigación en ese sentido. Esperamos que así sea. La denuncia ya está al aire. Joaquín, aprecio mucho, abogado, que me hayas tomado la comunicación para poder hablar de este asunto y darle voz a este tipo de hechos que no pueden quedar en el ostracismo y menos aún que no pueden quedar sin castigo. Así es. Agradezco mucho el espacio y agradezco mucho el que me hayas tomado la llamada. Te agradezco, Alanis, y para todos los Radio Escucha, desde aquí desde el Estado de México, mandamos un fuerte abrazo a todo tu auditorio, que se la pasen bien. Muy buena tarde. Buena tarde. Es la voz del licenciado Joaquín Cortés, le decía, presidente de la Organización por la Igualdad de los Derechos Humanos, hace con esta denuncia en contra de elementos policiales que, abusando de su autoridad, violaron el protocolo de Estambul e incurrieron en otras faltas que deben ser analizadas por las áreas de responsabilidades y eventualmente por la Fiscalía General del Estado.